Héroe es mi papá, lo amamos mucho, es todo para mí, para mí y para mi hermana. Jazmín es tajante. Su papá les acaba de dar la vida por segunda vez a ella y a su pequeña hermana de 11 años. Ambas quedaron atrapadas dentro de su casa cuando las llamas comenzaron a arrasar todo a su paso. El suceso ocurrió poco antes de la medianoche del lunes en la comunidad de Ñanemaiteí de Caguazú. La familia ya estaba descansando cuando el incendio comenzó a propagarse. Por el calor que hacía ya en mi pieza arrasó todo y con el calor de las cortinas y eso se quemaron. Entonces estaban goteando ya y casi agarró toda mi cama y ahí me di cuenta. Y me vine corriendo en su pieza, abrí su puerta y le grité, papá, papá, la casa se quema, le dije. Y él no me creía, o sea, era algo que no se podía creer. Y bueno, pues él se asustó y mi hermana se quedó atrapada en la cama porque ya el fuego estaba arrasando toda la pieza. Y él se quemó todo, le alzó a mi hermana, le sacó y luego intentaron sacarme a mí porque yo no podía con tanto humo. Don Fermín no lo dudó un segundo. Hoy, con los rastros del fuego en su piel, celebra haber salvado lo más preciado que tiene. El hombre asegura que la ayuda de los vecinos fue fundamental para lograr controlar las llamas. Sobre las causas que originaron el incendio aún no hay certeza. Se sabe que comenzó en un vehículo estacionado en el patio de la vivienda, pero no se pudo precisar si fue por un desperfecto o se trató de algo provocado. Las personas que deseen solidarizarse con Don Fermín y su familia pueden contactarlos al 0983-637-869.